Ven a mi muñeca Nadie va a pensar en ti mejor que yo Ven a mi muñeca, vamos a tomar alcohol Prende tu cigarro, dices me pongo mamón Vamos por caguamas y se disfrutan mejor El día está nublado y a tu lado aquí estoy yo Nadie va a pensar en ti mejor que yo Nadie va a pensar en ti mejor que yo ¿Para qué sirve hablar? No te quiero ver ¿De qué sirve verte si no te puedo tener aquí? Y verte así Tu cara besar, tus ojitos ver ¿De qué sirve eso si solo quieres coger? Y aquí no es así Voz y sentimiento El único imperio ¿Para qué sirve hablar? No te quiero ver ¿De qué sirve verte si no te puedo tener aquí? Y verte así Tu cara besar, tus ojitos ver ¿De qué sirve eso si solo quieres coger? Y aquí no es así ¿De qué sirve hablar? No te quiero ver